En este Día de la Madre, he decidido honrar a mis madres de corazón. A quien nunca ha insistido en que me gusten las muñecas. A quien me dijo que mi perfume podría ser masculino o femenino. Y sobre todo, a quien me regaló a todas estas mujeres. Celebra a tu madre y a todas las madres de tu vida. Día de las Madres Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. Día de las Madres Natura.